¿Y si lo va a atar? Ah bueno, por ejemplo, falta un pelín, eh. Creo que un misil más y lo revientan. Yo estoy tirando a ver por aquí. ¿Pero sabes dónde deben ser lanzarlos? No. A las que hay en medio, o sea, en la entrada, hay cuatro columnas. O sea, hay que destruirlas. Están las cuatro destruidas, o sea que en cero coma se cae. Pero tenías que haber venido aquí, macho, que aquí se ve mejor. Tenemos el objetivo de estar. Ves como cae aquí hacia delante. ¡Pala! Es que no se hace nada. Ah, cae hacia el agua. Aquí lo que me están disparando, igual no dura mucho. Mira que se cae, se cae, se cae, se cae. No tío, voy a morir. Yo he muerto. Ah, no, no, no se cae. Sí, sí, se cae. Tú puedes matarme ya o no me mate. Suicíate, y viene aquí corriendo. ¿Cómo es que se está cayendo? Lo están destruyendo, lo estoy viendo. Estaba por culo. ¡Ay, no me muero! Estás viendo suicidarme, eh. Sí, te veo en el... Sí, ahí arriba. He tirado una rana de mis pies y no he explotado. Pero tírate abajo, ya está, tírate al suelo. Vamos, al final me lo pierdo, ya veré. Ahora se cae, se cae. Por ahora no. ¡Qué mierda! No se ha visto el helicóptero, justo. Digo, como no se vea ese helicóptero que... Helicóptero, helicóptero. Ya, ya, enfrente. ¿Qué crees que está ahí enfrente? Va, nos están tirando esta mierda, eh. Que sí, joder. Ya verás, en 0, les falta un toque. Dani, tú le puedes dar allí. No está muy bien. Abajo hay cuatro columnas que están medio destruidas, ¿no lo ves? En las puertas. Ahí. Ah. No, ahí no. Enfrente. A la izquierda. De eso. Y le faltaba muy poquito para descaerse, vamos. Un toque, yo creo, alguna que falla y ese cae. Pero de la red. Ahí no. ¡No! No. Es que estoy disparando hacia raza ahí, eh. Pero no sé dónde. ¿Eso qué le he dado? Eh... Creo que la última sí que la has dado ahí. Sí, ¿no? Yo creo que tiene que ser con armas especiales. Que no. Que con eso y con tanques se destruye. ¡Arriba, arriba! Me loco muy de enteros, a ver. Mira, dos. Joder, ahora... Ah, tardará. Vamos, super. Toma a droga. Dos años aquí. O sea, que estoy viendo unos edificios. Igual bajo hay un tanque allá. Ahora ya no está. No hay un edificio de arriba, tío. Sí. Mira, te tiras como lo acabo de llevar. ¡Se cae, se cae, se cae! Porque tiene un edificio. Si está conmigo y no lo ve. Sí. Yo estoy viendo la cámara de Mark. A ver si... Entonces me dejan los putos aericolteros. Si apareces aquí o ahí le puedes dar toda una hostia. Amigo, esa también es buena. No, no, ahí no. ¿No ves las torres? No, no, no lo ves ahí. Que son como cuatro que están parecidas. Que son como azules. Y... Y... Venga. ¿Dónde está? Ay, me ha matado, me ha matado. Míralo, arriba del todo. Creo que son como azules. Es que, a ver. Es que cojo y voy a coger yo lanzacohetes y... ¿Cómo puede ser que le haya pegado al suelo? ¿Estás, Dani? Estoy muerto, sí. Ah, muerto. ¿Dónde es arriba, Mark? ¿Dónde está? ¿El qué? El que se ha matado. Un franco tirado arriba, no sé, no lo veo. ¿Dónde es el edificio? ¿Estás ya, Dani? Estoy para reparecer, sí. Pues venga, reparecen por ahí. Es que no quiero morir otra vez. ¿Me ves? Sí. Disparo, ¿eh? ¿Dónde es? Vale, me mato y me doy disparo yo. No quiero irme a pasar lo mismo. ¿Y eso por qué? Si no hay nada delante, coño. Eso. Esto es una columna. ¿Sí? ¿Y no ves que está medio destruida? La última del todo, ¿no ves que está rota? Ahora, ahora. Normal. La, 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 la izquierda del todo está destruida. Eso hay que destruir. ¿Y con C4 no se destruirá? Sí, también. Han caído, cachos. Pues hay que reventar eso. Tirando el edificio. Una menor. Vamos. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. Como ha sonado ahí. Bueno, yo me quedo sin cuetes. Yo también. ¿Con la pistola? Porja, tú tienes... Ah, no, tenemos... Yo no tengo... Uy, buh. Vamos allí. Tiramos una granada. Corre, corre. Pero si te va a caer encima, ¿eh? Y no lo vas a ver. Si te caes encima, mueres. Es que si conseguiremos un puto tanque. Ah, otra columna menos. Es otra una. No, pero que me lo voy a perder. Mira, porja. Quieto, quieto, quieto. Vale, pues no te estoy quieto. Qué tío, oye. ¿Qué, qué? Yo estoy... Están las cuatro rotas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oja. Qué... Noooo... ¿Qué hacéis? No sé. Me está cayendo un edificio encima, por ejemplo. Oh, 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 oh... No, 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 no. Ha muerto. No he visto de frente a un caballo. Es que Daniel, es que no sepa que lo tiras